El sacerdote sobre todo ama y ama porque ha recibido una llamada que lo envía a darlo todo por los demás. Ama cuando está cerca del que llora, ama cuando está cerca del que necesita una palabra de consuelo, ama cuando nos regala el pan en la Eucaristía y sobre todo ama cuando nos regala el poder llamar a Dios Padre por medio del bautismo. Y así es como el sacerdote vive ese amor que ha conocido a través del Evangelio. Ese darme a los demás lo vivo entusiasmado y apasionado. Entregarse por los demás desinteresadamente es un regalo que solo se entiende desde el Evangelio. Qué mejor que pasar el resto de tu vida amando como Jesús, sanando como Jesús o caminando como Jesús o al menos intentándolo. ¿Y tú? ¿Cómo respondes a la llamada que te hace el Señor? ¿Cómo respondes a la llamada que te hace el Señor? Gracias por ver el video.